Hola niños y niñas, ¿cómo están en este nuevo día? En la asignatura de Historia vamos a ver una nueva unidad llamada Nuestra Comunidad que es correspondiente a la unidad número 2 que aparece acá en esta imagen, páginas 44 y 45. Así es que vayan a buscar su libro para que lo abran en esa página y vayamos a observar. En esa página aparece acá un bombero. Muy bien. ¿Sabes qué trabajo realiza entonces el bombero? ¿Qué trabajo realiza el bombero? ¿De qué forma nos ayuda el bombero? Muy bien, apagando incendios. También rescatando animales o personas que estén en peligro en un incendio. ¿Sabías que este trabajo en Chile es voluntario? Es decir, ¿que voluntariamente las personas deciden ser bombero o bombera? Veamos entonces con los demás trabajos de la comunidad y el objetivo de hoy. El objetivo es identificar trabajos y cómo estos aportan a nuestra comunidad. Es decir, vamos a ir descubriendo diferentes trabajos que se originan en nuestra comunidad y ver la importancia de esos trabajos. Ver qué tan importantes son. ¿Serán todos importantes? Yo creo que sí. Nuestra comunidad. ¿Qué es comunidad? Una comunidad, ¿qué es? Es un grupo de personas que viven en un mismo sector o en un mismo lugar. Un grupo de personas, muchas personas que viven en un mismo sector o en un mismo lugar. Por ejemplo, el sector de Gómez Carreño, sector de Achupayas, sector de Glorias Navales, sector de Miraflores, sector de Reñaca Alto, sector de Recreo, sector de Forestal, sector de Cerro Monja, sector de Cerro Mariposa, sector de Playa Ancha. O en muchos sectores. Eso es una comunidad, ¿ya? Un grupo de personas que viven en un sector y que son diferentes entre sí. Por eso, algo súper importante que hemos aprendido durante estos meses de trabajo, debemos respetarnos entre todos. Claro que sí. En las comunidades, en las comunidades que hay, existen diferentes trabajos. Diferentes trabajos. ¿Cómo se llaman los trabajos que se desarrollan en estos lugares que les voy a mostrar? En el hospital. ¿Cómo se llaman los trabajos que se originan en el hospital? En el hospital, por ejemplo, encontramos enfermeros, enfermeras. Encontramos médicos. Encontramos nutricionistas. También encontramos auxiliares de aseo, de la limpieza. Encontramos paramédicos. Es decir, en el hospital hay muchos trabajos. Luego, en el colegio. ¿Cómo se llaman los trabajos que entrega este lugar? El colegio. Yo, por ejemplo, profesora. En el colegio. En el colegio hay trabajos como profesor, profesora. Trabajo también de auxiliar, de inspector de patio, de inspector general. Bien. Ahora en el mercado. ¿Cómo se llaman los trabajos que hay en el mercado? El vendedor, la vendedora. El feriante, por ejemplo. La persona que hace el aseo, el recolector de basura también. Muy bien. ¿Qué otros trabajos hay? Por ejemplo, en una panadería. El panadero, la panadera. El pastelero. La cajera o el cajero. Porque en una panadería se necesita un cajero o una cajera que recibe el dinero. El otro lugar es una construcción. ¿Qué trabajos encontramos en una construcción? En un edificio que se está edificando. El constructor, la constructora. El albañil. Hay muchos otros trabajos. ¿Ven? Y ahí podemos darnos cuenta que en diferentes lugares hay distintos trabajos. ¿Cuáles son entonces los trabajos de mi comunidad? ¿Cuáles son los trabajos de mi comunidad? Y acá vamos a hacer algo muy entretenido. Imaginémonos, imaginémonos acá con nuestra mente, nuestra imaginación, que somos periodistas. Somos periodistas. Voy a colocar la imagen hacia acá. Imaginémonos que somos periodistas, tal como está ese niño y esa niña. Y debemos entrevistar a un familiar sobre su trabajo. Debemos entrevistar a un familiar sobre su trabajo. Preguntémosle lo siguiente. Número uno, ¿en qué trabaja usted? ¿Qué herramientas o elementos utiliza para desarrollar su trabajo? Su trabajo es importante para la comunidad porque... Luego de hacer esas preguntas podemos guiarnos acá con este personaje. Hola niños y niñas, soy Mico el micrófono. Yo creo que a muchos de ustedes lo van a conocer. Ya lo conocen. Soy Mico el micrófono. Puedes verme en acción en este video. Y pinchen ahí en esa pregunta donde dice... ¿Cómo le dicen? Y ahí vamos a ver a Mico en acción realizando una entrevista a cada uno de los integrantes de ese programa al preguntarles. ¿Cómo le dicen? Y ahí para que tengan idea, al momento de realizar ustedes esta entrevista. Porque vamos a ser periodistas. Y después cuando nos encontremos en nuestra clase consultiva, nos comentamos cómo le fue en esta entrevista desarrollada a algún familiar. Si es que los invito ahí con harto entusiasmo, con mucha seguridad al decir las palabras, sobre los trabajos de la comunidad. Video de los oficios. Acá yo les tengo preparado una canción sobre los oficios. Y aquí está la letra. Para que la practiquemos, la escuchen, porque el día que tengamos la clase consultiva, la vamos a ensayar. Y ahí todos ustedes van a ir haciendo diferentes mímicas para que todos vayamos cantando esta canción en relación a los oficios. Oficios como, por ejemplo, un carpintero, un peluquero, un barrendero, un camionero, costurero, entre otras, o entre otros oficios y trabajos. Entonces, con esto niños, tenemos que entender que en una comunidad hay diferentes trabajos. Hay personas que trabajan en diferentes cosas. Muchas personas, entonces, trabajan en nuestro país de norte a sur en diferentes oficios o trabajos. Pero lo importante es recordar que todas las personas son capaces de realizar los mismos trabajos. Independientemente de ser hombres o de ser mujeres. Por ejemplo, acá hay un cocinero, pero también hay cocineras. Acá hay un vendedor, pero también pueden haber vendedoras. Acá hay una peluquera, pero también pueden haber peluqueros. Y aquí hay un profesor, pero también hay profesoras como yo. Nuestra comunidad, entonces, por ejemplo, entendamos que todos podemos hacer los mismos trabajos, no importando nuestro sexo, nuestro género. Acá tenemos que Mónica, por ejemplo, es constructora. Es decir, se dedica a construir casas, construir edificios y muchas otras cosas. John, en cambio, es pescador. Él nos entrega los productos provenientes del mar para que nosotros podamos consumirlos. En cambio, Mari es chofer de buses. Es decir, ella conduce los buses que nosotros tomamos para trasladarnos de un lugar a otro. Charlie, en cambio, es auxiliar de aseo. Aquella persona que es muy importante su trabajo porque ayuda a mantener limpio todo nuestro entorno. Actividad, entonces, mis pequeños, para ver todos los trabajos de nuestra comunidad. Vamos a realizar las páginas de la 44 a la 51 de tu texto escolar, respondiendo muchas de ellas oralmente y en la otra realizándolas dependiendo lo que diga la indicación. Un besito, me despido con esa carita que les falla súper bien y vean esta presentación que está bien entretenida y también pueden ir observando y escuchando los videos que están incluidos en ellas. Un besito, mis pequeños, y que estén súper bien. Gracias por ver el video.